Es el Cerro Zaror en Talcahuano, comunidad que hace más de 17 días debió evacuar por peligro inminente de derrumbe. Nosotros los que tenemos, los dieron la facultad para irnos a un refugio en el coloquio de Talcahuano y ahí van a prestar apoyo a todas las familias que están en este minuto. Son pocos los cambios a la vista en el sector luego de la emergencia. Entre ellos, bloques de concreto en la entrada a la calle y una señalética. Prohibido el paso de camiones y buses. En realidad han sido los mínimos, fueron unas barreras de contención que es para impedir el paso de camiones con carga pesada y buses, los cuales no respetan, siguen pasando igual. Un nylon que se puso en la ladera del cerro para que esto disminuyera la entrada del agua. Otra área muy afectada es el Cerro Cornou. Deslizamiento de tierra, remociones en masa y un socavón, parte de lo que vivieron los vecinos. Estos últimos años sí ha sido muy recurrente el tema de los deslizamientos de terreno, el tema de las masas removibles que estamos viviendo. Y sí es preocupante porque tenemos heladeras que son bastante ya riesgosas, que se está deslizando un poco. Pero no es lo único. Otro problema son los recurrentes cortes de agua producto de las fuertes lluvias. Bueno, todos los años nosotros nos sentimos perjudicados con el tema del sedimiento de la tierra, que rompe las matrices, porque son matrices antiguas. Y aquí con los vecinos hemos tratado de alguna manera de buscarle solución al tema. Rotura de matriz en estructuras antiguas, sistemas y construcciones en dos terrenos cuyas características son especiales, viviendas en cerros que necesitan un nuevo plan. Pero creo que hay una falencia constructiva y permisos de construcción en esa zona. Tenemos los cerros de Tarcahuano, que se caracterizan por una cantidad de población civil viviendo en esos territorios. Y por lo tanto creo que se requiere, desde el punto de vista de la política pública, establecer ciertos estándares y obligatoriedad para los usuarios que construyen esos terrenos. Realizar estudios constantes y desarrollar planes específicos es parte del trabajo que se debe desarrollar para generar viviendas seguras y de calidad en estos sectores. La construcción en estos temas de cerros debiera estar autorizada por ciertos estudios de obras civiles, por especialistas, en la cual puedan evaluar si el terreno es adecuado o no para soportar una estructura de características específicas. Un trabajo en conjunto, vecinos y autoridades, estudios de terreno que sean la base para planes habitacionales en estos sectores, seguridad y estabilidad en el hogar, focalizar acciones.